Música Son las 6 y 9 minutos, tengan todos dentro de lo posible, muy buenos días Esto es de nuevo en la mañana Por supuesto, hoy es difícil hacer este programa No es la primera vez que nos toca, lamentablemente Transmitir el programa bajo una situación tan adversa y tan triste Como la que hoy nos embarca a todos los venezolanos, por igual Yo supongo que cualquiera que sea venezolano, cualquier ser humano Ha de estar afectado por la muerte de compatriotas Que ayer, bueno pues eso, resultaron asesinados en los eventos aquí en Caracas O en cualquier otra parte de Venezuela Y la que yo voy a contar es mi historia Yo en este momento voy a hablar por mí, no hablo por más nadie Y agradezco a Unión Radio la oportunidad que me ha de hacerlo Yo participé de la marcha de ayer Yo asistí a acompañar a los estudiantes, Día de la Juventud En la solicitud de tantas reivindicaciones En la lucha por una mayor seguridad para este país Por la liberación de presos, estudiantes Yo acudí a la convocatoria y acompañado por la Marín Estuvimos en Plaza Venezuela Escuchamos las palabras de todos los que ahí se expresaron Estudiantes, artistas Belén Marrero estaba ahí Leopoldo López, María Corina Machado Y recorrimos la marcha Desde Plaza Venezuela Hasta la Fiscalía Como toda marcha en la cual he participado Y créanme Creo que son absolutamente todas De un tiempo para acá, por supuesto De un tiempo para acá me refiero a unos 15 años El ambiente que se respiraba en esa marcha Era un ambiente De determinación Era un ambiente De paz Era un ambiente De emoción Al verse uno rodeado De tantas personas Y estoy hablando De miles y miles de personas Que superando el miedo Que intentan inyectarnos a diario Ahí estaban dando la cara Es importante dar la cara Es muy importante dar la cara Y ahí uno En la medida que iba marchando Miraba el rostro de la gente que marchaba En el caso mío Particular Y agradecido Por el cariño de los demás Pues tomando alguna fotografía O conversando a lo largo de la marcha Con muchísima gente De nuevo agradecido Por esa oportunidad que Dios me dio De estar cercano A mis compatriotas Y de conversar con ellos No solo en Caracas O en cualquier parte de este país Sino fuera de allá Y así fuimos marchando En paz Con alegría De vernos todos valientes Caminando En una Venezuela Que cada día Está más complicado Y cada uno Con una razón A pesar de que La razón común Era la que nos movía La convocatoria A acompañar a los estudiantes Hasta la fiscalía A hacer una serie de reclamos Que en su sano derecho Y en su justo derecho Estaban en hacer Y nosotros también De hacer el nuestro Yo tengo el mío ¿Cuál es el mío? El mío es La incompetencia De un mismo gobierno Que hace 15 años Que está sumergido En este país En un caos horrendo La constitución Me garantiza mi derecho A la protesta Y siempre lo he dicho En el pleno respeto Al derecho del otro En el pleno derecho Al derecho A eso Al que piensa distinto Así es Sin tocarle un pelo Sin descalificarle En lo más mínimo Así es como yo marcho Y así es como yo procedo Así me educaron En mi familia Ayer todos marchamos Y llegamos Hasta la fiscalía Yo llegué Hasta la fiscalía Estuvimos ahí Compartimos con la gente Nos montamos En el metro En el metro Vivimos situaciones Yo tenía mucho tiempo Que no nacía Mi esposa ya me recordó Que no era tanto Tal vez un año Pero El tema de la La conducta De la gente Cuando sube y baja El metro Es realmente Insólito Eso no es una sola cosa No es una cosa exclusiva De este país Lo hemos vivido En otros lados En China es una locura En China En Beijing Habitan millones Y millones De personas Ayer en el metro De Caracas En la estación Bellas Artes Una de las personas Con la cual Yo marchaba La persona de mi grupo Que estaba parada En la puerta Del vagón del metro Al momento De abrirse Las puertas del metro Resultó Literalmente Atropellada Por la gente Que intentaba salir Como si se tratara De un terremoto Esta persona Metió El pie En la rendija Que se forma Entre el vagón Y la plataforma De la estación Cayó al piso Su rodilla Se quebró La gente Le pasó Por encima Nadie Le ayudó A levantarse En medio Del Ululu De gente Que entra y sale Logramos escuchar Unos gritos Se trataba de él Lo cargamos Y lo sacamos Para que se desmayara En el andén De la estación Quiero agradecer A la gente Del metro De la estación Que nos trató Muy bien Y muy oportunamente Y nos llevaron Una Una sierra Y nos trasladaron Hasta Hasta el lugar De Una enfermería Y ahí nos trataron Muy bien Muchas gracias Luego Para sorpresa Pues mía Me estoy hablando Por mí en este momento Se producen Estos actos violentos Gente Gente encapuchada Gente encapuchada Yo no marché Con nadie Que llevara capucha Yo no llevé capucha Y de verdad Resultó una sorpresa Para mí Ver esas imágenes Por televisión Esa gente Con capucha Unos sujetos Disparándolos A ellos Ellos tirándole piedras Encaramándose Encima de otros Agentes de seguridad Patrullas incendiadas ¿Quién prendió a candela eso? La fachada De la fiscalía Destrozada Caída a plomo ¿Quién tiró? ¿Quién? ¿Quién echó esos tiros? Yo creo que es importantísimo Que se investigue Que se investigue De verdad Y que nos demuestren No solamente con acusaciones Y embasamento ¿Quién generó la violencia? ¿Quién lo hizo? Yo no estoy de acuerdo Con la violencia Venga de donde venga No estoy de acuerdo Ahí hubo Acto vandálico Ahí hubo Asesinato Y no vamos a hablar De un lado ni del otro Mataron a venezolanos Nosotros podemos discutir Por horas Sentados en un parque O donde uno quiera En un Foro de debate público Pero nunca Podemos llegar A lo que pasó ayer Lo que pasó ayer es Increíblemente sospechoso Muy sospechoso Atrevernos a decir Que fue culpa De quien Yo no Yo no estoy En capacidad De decir Quien fue O quien no fue Pero si puedo decir Que el 99.9 Y más allá Por ciento De las personas Que ayer marcharon Marcharon Con la razón Y la paz Necesaria Para manifestar En un país Como este O como cualquier otro Era gente Y sigue siendo Gente muy civilizada Gente Que también Tiene un límite Ojalá Yo le ruego a Dios Que no se encuentre Ese límite Que nunca jamás Descubramos Donde está Porque no queremos Caer En cosas horrendas Que se ven En otros países Por otro lado Me siento Profundamente Avergonzado De la televisión De este país Me siento Avergonzado De prender Los canales De televisión De este país Y encontrar La reproducción De programas De cocina Donde nos Enseñan A preparar Unos huevos fritos Mientras están Pasando las cosas Que están pasando Siento vergüenza Por cada uno De ellos Incluyendo El cual trabajo Y entiendo Por otro lado La presión A la cual Están sometidos Porque conozco Las entrañas Del canal Para el que trabajo Pero es Una vergüenza Es vergonzoso Como es vergonzoso No decir Lo que en este momento Estoy diciendo Como venezolano Estoy obligado a decirlo Me da pena Ajena Las cosas que pasan En los medios de comunicación De este país Lo que sucedió Con Noticia 24 NTN 24 Bueno Noticia 24 El portal Da más que pena El portal Lo siento tanto Por ello Lo que pasó Sacando ayer Las imágenes O la oportunidad Que nos estaban dando Por mayor vergüenza Un canal que se tramite Desde extranjero Para que los venezolanos Supiéramos Lo que nos estaba pasando Acá adentro Da pena La sutileza Con la cual CNN más tarde Intentó Sumarse A la intención De informarnos A los venezolanos De lo que estaba pasando También da pena Los comentarios Que circulan En las redes sociales Son De tener cuidado Porque uno no sabe Quien está tirando Un peine ahí Para que uno lo pise Una concha de mano Gente que dice cosas Gente que dice otras Hay gente que también Es injusta Desilusión Por el país Que estamos viviendo En este momento Y que nadie merece También exige En sus propios términos Justicia Y uno tiene que tener cuidado Con las cosas que lee Y con las cosas que retuitea Luego la cadena De anoche El desfile De anoche El espectáculo De anoche Los muchachos En patineta La bicicleta Las canciones La alegría El país Desconectado Del país Todos los que abiertos Viendo la celebración De algo Que nadie quería celebrar Yo sé por qué Yo sé por qué Marché yo ayer Yo sé por qué Yo sé por qué Porque no tenemos Un presidente Que es capaz De reunirnos a todos Porque estamos sometidos A un blackout Informativo Porque la economía De este país Está En el piso Porque en este país Hay petróleo Y el petróleo No se siente Porque me encantaría De verdad Que Nicolás Prendera la televisión Se dirigiera a nosotros Y nos dijera Viejo yo no pude con esto Por la buena A través de los medios De la constitución Y dijera Yo convoco A todo el país A que me ayude A buscar La forma De arreglar Este disparate Yo jamás voy a apoyar Un golpe de estado Nicolás ayer dijo Que hay un golpe de estado En pleno desarrollo Cosa loca Cosa loca Cosa 6.21 La gente salve a trabajar Coño Que clase de golpe es este No lo entiendo No lo apoyo Pero no me calo La manipulación De nadie Aquí estamos hoy Acompañándolas a ustedes En La necesidad De reclamarle Al país Que nos permitan Estar informados Que los violentos Sean Identificados Sean quienes sean Y que sin manipulación Política Se haga justicia De Maracaibo TLX Vicky Roberto Jiménez Rock Comenzar a usted De Maracaibo Que hace La semana Que hace